Un segundo aspecto en el que quisimos centrarnos para esta tercera edición es el modo multiplayer, el multijuador. Queríamos aprovechar la experiencia que ya teníamos en Uncharted 2. Y quisimos aprovechar todos los perificios o todos los aspectos que ya dominábamos del juego individual y pasarlo a un modo de multijuador. Nos centramos en crear una progresión del jugador que fuese divertida y realmente la sensación de estar inmerso en la acción. Nosotros queríamos enfocarnos en traer... Creo que tenemos unos grandes piezas en Uncharted 3 y en los juegos de Uncharted. Nosotros queríamos traer ese sentimiento en la arena de multiplayer. Bien, nosotros consideramos que tenemos unas escenas épicas, unas piezas clave de los juegos, tanto el tercero como los anteriores, y hemos querido llevar eso para que tuviese mucho realismo dentro del multijuador. Y como somos conscientes de que el multijuador es una experiencia social importante, queríamos realmente integrar todas las posibilidades que teníamos a mano para que esa experiencia social se disfrutara jugando al multijuador. Y realmente, nuestro objetivo en el final fue crear una experiencia de multijuador que fuese igual o mejor que cualquier otro, que cualquiera de los considerados mejores multijuadores de la industria. Bien, tenemos nuevas prestaciones. Hemos añadido muchas cosas a esta tercera edición. Bien, tenemos nuevos modos de juego que hemos introducido. El primero de estos es un Deathmatch de tres equipos. Es dos contra dos contra dos, donde puedes jugar con un compañero y luchar contra otras dos parejas. Es muy emocionante, mucha acción, mucho realismo. También, como nos lo habían estado pidiendo en Uncharted 2, hemos introducido el Free For All por todas, cada uno por su cuenta. Así todos luchan y cada uno lucha contra todos los demás. También añadimos un objetivo de equipo en el Hardcore. El objetivo de equipo es una serie de objetivos que aparecen en el mapa que te hacen constantemente cambiar tus actividades. Bien, entonces también introdujimos objetivo por equipo. Y estos son objetivos o metas que aparecen en distintos lugares del juego donde tienes que cambiar totalmente tu estrategia para poder solucionar cada uno de los que aparecen. Y el Hardcore es para aquellos que realmente quieren la experiencia de habilidades con solo las habilidades de bare bones. Así que no hay boosters, no nada especial. Es solo para ti contra tu oponente. Bien, y después el modo Hardcore para aquellos que realmente disfrutan con el juego en su estado más puro, donde realmente sus habilidades son lo que importan. No hay boosters, no hay otras ayudas. También hemos introducido muchas mejoras al equipo, al deathmatch por equipos. Una cosa que nos dijeron después de hacer Uncharted 2 es que nunca es divertido entre otro equipo y ganar por un gran número o perder por un gran número. Nos dimos cuenta con Uncharted 2 que algo que no disfruta la gente cuando juega es o ganar de paliza o perder de paliza. Entonces, introdujimos la idea de Power Play, una jugada de fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!